Estas jornadas surgen a partir, en el marco de un proyecto de extensión, que es cuidando nuestra alimentación para una vida saludable, que estamos trabajando desde este enfoque intersectorial con centros de salud y con distintas instituciones barriales. Y a partir de este proyecto de extensión, los estudiantes comenzaron, primero los que integraban este proyecto de extensión, y después, hace dos años, desde el año pasado, que estamos trabajando con los chicos de la orientación, en medicina preventiva, salud pública y bromatología, se llama este de la orientación, donde los chicos están haciendo estas prácticas, y este proyecto de extensión y otros proyectos de extensión permitieron hacer esta apertura de recibir estudiantes. También, además de los centros de salud, este año comenzamos a trabajar con el municipio de General Pico, con el municipio de Intendente Alvear, y con la Comisión de Fomento de Espelusi. Entonces, a partir de esto, nos pareció como para hacer un cierre de actividades de la materia de orientación, darle un marco también a nuestro proyecto que se está terminando, convocar a estos equipos de salud y también equipos de trabajo de los municipios y de la Comisión de Fomento, para poder intercambiar experiencias de trabajo intersectorial a nivel local, en el marco, obviamente, de temáticas de salud y ambiente. A partir de que los estudiantes se están incorporando, participan en la intersectorial y también participan en actividades. Este año, concretamente, participaron en organizar salas de espera, en donde, además de temáticas que ver sobre alimentación, también ellos eligieron trabajar toxoplasmosis, rabia, que eran temáticas que estaban en ese momento candente, y, bueno, ellos son protagonistas, participan en la intersectorial, planifican y después llevan a la marcha. Y también, bueno, después, también como hay otras temáticas vinculadas con salud y ambiente, y por proyectos de extensión, que también participa, por ejemplo, el de Ponzoñoso, de María Bruni y demás, nosotros comenzamos a trabajar con los municipios. Entonces han trabajado en todo lo que es la vacunación contra rabia en el barrio Malvinas y Roca, también han trabajado, fuimos, bueno, ayer no nos acompañó el tiempo, pero la idea era hacer un censo canino y también campaña de vacunación antirrábica. Bueno, estamos así trabajando constantemente en temáticas que tienen que ver con la salud pública y con la salud pública veterinaria. Nosotros primero teníamos la experiencia de los estudiantes que se sumaban a nuestro proyecto de extensión. En realidad, estos proyectos de trabajar con intersectoriales son desde el 2008. Y eran unos pocos estudiantes, que eran los que se iban sumando, después se recibían y seguían como graduados en el proyecto, y les cambia la cabeza porque realmente ellos ven una situación que a veces desde las aulas nosotros no las podemos mostrar realmente cómo son. Entonces, y estos estudiantes que eligen la orientación son entre 3 y 5 estudiantes por año. Realmente podemos hacer un trabajo muy intensivo de poder acercarse a la realidad del barrio, a los problemas del barrio, conocer instituciones. También poder vivenciar cómo se trabaja en un organismo estatal, en un municipio, las problemáticas que se van relacionando. Y bueno, también a veces es cortar esta idea de que el veterinario está para trabajar con pequeños y con grandes animales. Entonces también podés una opción, una salida laboral de la salud pública y también es un aspecto de formación. Y a partir de este enfoque intersectorial nosotros lo vemos como muy importante para que ellos se vayan acercando a la práctica profesional y que se vinculen con la comunidad, con los problemas reales de la comunidad.